Música Me estoy dejando de querer, me estoy logrando ya de sorprender Comprendí que tú no sientes nada, ni estás enamorada Que casi tiene amarte así Tú no me perdonas, ni un error, ni me valoras tal y como soy ¿Para qué quieres partirme el alma si sé que no me amas? Tú no eres lo que dices ser Me cansé de pensar en ti, que aliviaras toda mi tristeza Te di lo mejor de mí, pero he visto que no te interesa Me confié demasiado en ti, sin pensar en las consecuencias Tres veces en un mes te vi, porque andabas tú de fiesta en fiesta Me cansé de pensar en ti, que aliviaras toda mi tristeza Te di lo mejor de mí, pero he visto que no te interesa Me confié demasiado en ti, que aliviaras toda mi tristeza Me confié demasiado en ti, sin pensar en las consecuencias Tres veces en un mes te vi, porque andabas tú de fiesta en fiesta Te di lo mejor de mí, pero he visto que no te interesa Me confié demasiado en ti, sin pensar en ti, sin pensar en ti, sin pensar en ti Me confié demasiado en ti, sin pensar en ti, sin pensar en ti, sin pensar en ti Gracias.